¡Picoteo! ¡Picoteo! ¡Mete golazo! Muy buenas a todos, ¿quién estáis? Y bienvenidos a un universo de mi canal, yo soy Chugetofenix y bienvenidos al capítulo 61 de Pokémon Keargold Random Locker Extrema. Bien, vamos por la calle Victoria, ha habido un par de cambios, así que vamos a ajustar un poco la tabla de los Pokés aquí abajo en el vídeo. Lo que viene siendo, espérate, ¿no es? ¿Aquí? ¿Vale? Vamos a ajustarla. Mira, tenemos a Pincitas que lo hemos revivido con la hierba revitalizante, ¿vale? Así que la hierba revitalizante se va fuera. Soltar, tirar, ahí está. ¿Vale? Con lo cual vamos a resucitar a ese Poké y esas vidas. Vamos allá. Ahí está. Pincitas vuelve a la carga, señores. Cuatro vidas y una más. Ahora, Ceniza Sagrada son doce vidas. Pero todavía no la voy a poner, porque ahora mismo tenemos cuatro Pokémon en el equipo, ¿vale? Tenemos a Brujo, Monster, Caballito y Pincitas, Lobby, Sparky, Esport, lo de la Fuerza de la Calle Victoria y la Cascada que conlleva la ruta hacia arriba de la calle Victoria. Por lo demás, bueno, tenemos aquí Surf, ¿vale? Surf, golpe roca para las rocas y bueno, repartió experiencia. ¿Ok? Que yo creo que en vez de repartir experiencia, ha subido un nivel, por cierto, nivel 42 o 43, no ha aprendido nada, de verdad. Creo que en vez de repartir experiencia le voy a poner, objeto, dar, le voy a poner el agua mística. Aquí, por aquí está. Aquí, mucho mejor para el cabezazo. Y bueno, vamos a ver el ataque de... No sé, tío, la verdad. En fin, lo dicho. Vamos allá con el capítulo de hoy, a ver qué se cuece. Vamos adelante. Se ha ido al centro Pokémon y todo, para que no haya intermediarios ni cortes. Bueno, cortes iba a haber porque, claro, no quiero ir al centro Pokémon y demás. La puerta está casi ahí, así que no tiene mérito hacer más batallas. Quiero ir a tope, a full. Como decía en el vídeo de Loncly hace muchos años, a full HD. El tío ese. Bueno, tío. En fin. Verdun. Verdun. Vale, por aquí. Vale, un objeto. Vaya cidra. Tenemos para recuperarnos un poco la vaya cidra. No es mucho, la verdad. Es muy poquito lo que cura la vaya cidra. Así que, bueno, no es un objeto infalible. ¡Pinosaur! ¡Pinosaur! No me acuerdo si era por aquí o por otro lado. ¡Mascota! Vale, por aquí sería el otro objeto, ¿no? ¡Aquí está! ¡Defensa férrea! No es la gran cosa Es para defenderse simplemente Subimos Subimos Luzray, chaval Buen Pokémon Están saliendo aquí los Pokémon Bueno, como ya la ruta ya la he hecho Ya no puedo atrapar Pokémon de ruta Pero podría haber sido Buen Pokémon, no lo sé, la verdad Otro Pokémon Otro Luzray O sea, los Diglett O los Sackle De aquí son Luzray, ¿no? Creo que en el Heracol Original, antes de hacer El Random Lock, aquí había Sackle, ¿no? ¿O Giotu? Finta ¿Qué es Finta? Potencia de cien Cuidado, de tipo fuego, ¿eh? A ver, ¿quién la puede aprender? Ninguno ¿Y? ¡Que no falla! Oye, pues A ver si los otros dos Pokémon que me faltan Para el equipo puede aprenderlo, tío Está bastante bien, ¿eh? Vale Voy a guardar aquí por si acaso Creo que ahora mismo va a venir Silver ¿Eh? ¿MiuTu? ¿What the fuck? Sí, aquí está, míralo Espera ¿Vas a participar en la Liga Pokémon? Creo que ya estamos muy cerca de la salida de la Calle Victoria Pero, ¿te ha dado cuenta? Por aquí no había ni un solo entrenador Son todos unos yótiles Si tú has conseguido llegar hasta aquí No debe de ser tan patético Como ellos Pero no irás mucho más lejos Prepárate porque pienso hacerte pedazos aquí mismo Y vamos contra el... Silver Antes de la Liga Pokémon El Chupete 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 de primeras, ¿eh? Vale Mmm... Picoteo Vale, bien Perfecto Explaut Explaut Esto parece a mí que va a hacer el deseo Ya verás Hostias Quiero hacer un deseo, tío No me fío Vale Los ataques especiales Le hacen la mitad de daño Mmm... Picoteo Vale La mitad Pugio, sombra Vale, bien Se recupera Perfecto Ese es mi brujo Ese es mi brujo 2-0 Corfish Seguimos con brujo Ha fallado el picoteo Ha fallado el picoteo Voy a utilizar un ataque de deseo No me fío del siguiente Porque está a mitad de vida Brujo Se echa a dormir No puedo decir tacos Vale Cabezazo Bajo la novenza Subo la defensa Y teseo Vale Bien Perfecto Ahora Cabezazo Bueno 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 Con los picotazos Está muerto ¿Eh? Picotazo Picoteo ¿No? Ahí está Bien Bien 3-0 Daniel Tope Hirachi Hirachi Tiene a Hirachi Vale Eh Picoteo Tanta espada Va a subir su ataque Y no le hago apenas daño No le hago apenas daño Tengo que bajar el ataque Encanto Debajo de ataque Perfecto Ya está Al mismo nivel Que yo No porque Tanta espada Subió por dos ¿Verdad? Al principio No Tiene el mismo nivel Que yo Ahora Ahora Si está Al mismo nivel Que yo Con dos Encantos Vale Ahora Si Eh Deseo Por si acaso Miratadura Quiero hacerle Cabezazo Otra vez Vale Se recupera Perfecto Ya tiene por dos De defensa Eh Brujo Ahí está Hace menos daño Que picoteo Tío No me gusta Deseo otra vez Vale Y ahora picoteo Joder Con la atadura No voy a poder cambiar Eh Por eso Utilizo Otro rato Cucuras Porque si no Vean Vale Bien Ahora Se tiene que curar Ahí está Perfecto Perfectísimo Vamos Para el cuarto A toda A toda Toda Mecha Electi Fire What the fuck Seguimos Con picoteo Pecanza No Pecanza No Chaval Menos Maca Ha fallado Menos Me ha fallado What the fuck Vale Encanto Está acumulando energía Vale Vamos a bajarle el ataque Eh Creo que ahora va a soltarlo Así que Ahí está Falla Hago picoteo Perfecto Perfectísimo 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 Le queda uno Vamos A tope Brujo Nivel 44 Vamos Brujo Una más Es el puto amo Vamos Kakuna Ya veo Si que has llegado hasta aquí Lo tuyo no es la suerte No No es la suerte He ido totalmente a lo seguro Frente todo el combate Y ahora acabaré contigo Y ahora acabaré contigo Picoteo Madre mía No me voy a fijar Pero le ha quitado media vida Chaval Se ha convierto el tipo roca Frustración Oh No le quita nada No le quita nada Este combate es para Brujo Este combate es para Brujo Te has vuelto muy fuerte Claro que si Silver Claro que si Silver Va a fallar Kakuna Frustración Vamos a ir con Toda la vida Con todas las vidas A la liga Pokémon Chavales Picoteo Picoteo Mete Gol Lazo He perdido Mete todo lo que pude Lo que tú tienes Y yo no tengo Empieza a entender Lo que me dijo Aquel maestro de dracones Sigo queriendo ser El mejor entrenador Descubriré Por qué no puedo ganar Y ser más fuerte Te desistiré En cuanto lo sepa Y te aplastaré Con todo mi poder Hasta entonces Sigue entrenando Me sé tañir No hay nada por aquí Estoy aislada Es epiquísimo En la liga Pokémon Los cuatro miembros Del alto mando Te pondrán la prueba Deberás vencerla Hasta todos Si pierdes Volverás a empezar Después de 61 capítulos Hemos llegado A la liga Pokémon Y vamos a desafiarla Pero Lo vamos a hacer No sé si La semana que viene O mañana Empezamos de mañana La semana que viene ¿Y si hacemos directo? La liga Pokémon En directo Con 12 vidas No, 12 no 6, 6, 12, 12 Más 4 12, 13 14 15 16 Y la vida 0 17 La liga Pokémon Con 17 vidas ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Los sentadores Que se ponen nerviosos Una vez Están aquí Vuelven a casa Trasportados Por mi querido Abra Aunque muchos No se han volado Si no yo De últimamente Me siento un poco triste Así que sin nada No hay nada que hacer Y a Abra Le ha ocurrido lo mismo Vale Esto es Cableling O algo así Vale A ver Entrando aquí Se llega a lanzar De alto mando Sus miembros son muy poderosos Una vez dentro Ya lo podrás echar De atrás ¿Te atreves? Se valiente Te esperas Te esperas Te esperas Te esperas Vale Lo primero Eh no Este estaba aquí ¿Vale? Este por aquí Este aquí Este aquí Y este Va a ir a la caja De muertos A ver Ahí Y ya está todo bien Como estaba antes Ahora Tengo Dos cenizas sagradas Que habéis dicho Que en Instagram Y que las cenizas sagradas Son seis vidas Entonces Seis por dos Doce Doce Más cuatro Vale Y contando la vida cero Cuidado Doce Más cuatro Trece Catorce Quince Y dieciséis vidas Más la vida cero Diecisiete Tengo que comprar Eh Bueno la vida cero No cuenta Porque la vida cero Es la última Entonces Tengo que comprar Dieciséis Revivir Y Dieciséis Restauratodos Y Dieciséis Cura total Me explico ¿Vale? Porque No quiero ser tramposo Quiero explicarme ¿Vale? Va a decir Estoy loco ¿Por qué hago eso? Eso es trampa En el loque No Vamos a ver Vosotros Habéis dicho La ceniza sagrada Seis vidas ¿Vale? Y yo tengo dos Con lo cual Seis por dos Doce ¿Vale? Doce vidas Más cuatro Hacen cuatro Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciséis vidas Si yo voy con el equipo de seis En survival Voy a comprar Como si estuviese Reviviendo A Eh Porque no tiene lógica ninguna Que yo Eh Reviva a Dieciséis Eh Pokémon ¿Vale? Cuando puedo revivir Mis propios equipos De Pokémon ¿Me detéis? Entonces Lo que quiero decir Es Si me Si me derrotan a un Pokémon Yo revivo ese Pokémon ¿Vale? Y cuenta Como una vida menos Entonces Es como si fuera Un más revivir Más revivir ¿Qué es? Cuando tú haces un más revivir Es como un revivir Un restaurar todo Y ya está ¿Vale? Porque la oscura total No es Perdón Me he equivocado En la oscura total Vamos a dejarla de lado ¿Vale? Entonces Eh Dieciséis Dieciséis No era Eh Seis Siete Ocho Nueve Entonces Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Revivirs ¿Vale? Y Eh Dieciséis Revivirs Y Lo diré Dieciséis Retraura todo ¿Vale? Para hacer Lo que os he dicho Cada vez que me derroten A un Pokémon O utilice Un revivir ¿Vale? Entonces sería Una vida menos Yo utilizo Un revivir Una vida menos ¿Vale? O utilizo Un restaurar todo Que viene a ser Bueno No viene a ser lo mismo Ay Es que no sé Tío A ver Viene a ser lo mismo Sí Pero a ver Vamos a pensar Con calma Serían Dieciséis Revivirs Que eso está bien ¿Vale? Pero luego sería Eh Claro Dieciséis Retraura todo Entonces Si utilizo Los Los Revivirs Sería una vida menos Y Y si utilizo Retraura todo Pues A ver Si utilizo Retraura todo Es como si fuese Si Si yo consumiría Los revivirs Es decir Si yo Utilizo Los restaurar todo Y luego Cuando ya termine La liga Pokémon Me quedan Cinco ¿Vale? Por ejemplo Yo cuento Con un restaurar todo Entonces Me quedan cuatro Entonces Los contaría Como si fueran vidas ¿Vale? Es decir En resumidas cuentas Recapitulemos Es que esto Esto Va a ser Va a ser así Yo tengo Dieciséis vidas ¿Vale? Bueno Diecisiete Con la vida cero ¿Vale? Dieciséis revivirs Y dieciséis Restaurar todo Entonces Si utilizo Un revivir Menos una vida Pero si utilizo Un restaurar todo No No me quito vida Pero Al final De la liga Tanto Restaurar todo Que haya Usado ¿Vale? No sé Si sería lógico Si Cada Restaurar todo Que haya utilizado Cada dos Restaurar todo Que haya utilizado Quitarme una vida Que es como si fuese Un revivir Pero ya cuando Cuando haya acabado La liga ¿Vale? Si no Simplemente Cada revivir Que use Una vida menos No sé si me he explicado Bien Y si no Ya lo iréis viendo ¿Vale? Así que bueno Voy a comprar Los revivir Y los restaurar todo Porque Claro No hay Vale Era 12 13 14 15 16 16 Ahí está Y lo restaura Y lo restaura todo 16 También Voy a vender Algo Porque no Tengo suficiente Mirad Tengo ahí 10 11 Me quedan 5 Voy a vender Pepitas Y esas cosas Que no valen Para nada Ven Coño El más PP No sirve Yo no Yo no lo utilizo Y el sin Yo tampoco Espérate Primero Vamos a Comprar A ver Me quedan 5 Después de todo Vale Listo Uy no Vale Ahora Tengo Esto Esto Lo voy a tirar Ya Porque ya Las 6 vidas Me las voy a sumar Vale Vamos a sumármela Sería 12 13 14 15 16 O sea Tengo 16 vidas Y con la vida 0 y 17 Así que 16 16 16 Vale Y esto Debe tirar No Quiero tirarlo 2 Porque Porque esto No Porque esto no Lo puedo usar 17 Restauro a todos Porque uno es Del que yo me encontré Vale Entonces Sería el trato justo He tirado 12 Benizas sagradas 6 vidas cada uno 12 Más 4 16 16 Revivir 16 Restauro a todos Si uso un revivir Me quito una vida Durante toda la liga Si utilizo Dos restauro a todos Es como si fuera Una vida Pero Lo contamos Al final Es decir Que cuando termina La liga Dependiendo De cada Restauro a todos Que haya utilizado Pues Cada dos restauro a todos Es un revivir Vale Es como Hubiera curado Una entera Y después Hubiera curado El resucitado ¿Me entendéis? Es un pensamiento Que tengo Para hacer la lógica Entonces Son Cada dos restauro a todos Pierdo una vida Pero Al final De la liga Pokémon Cuando la acabe Y Cada revivir Pierdo Una vida Esto si Dentro de la liga Pokémon ¿Me entendéis? Para lo que es El survival Ahora Mi pregunta No sé Qué hacer Tío No sé Si Hacer El directo O Hacer Un vídeo Bien Bien Un vídeo Tío 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 A ver, pienso que es mejor que haga vídeo Os voy a contar por qué Porque yo tengo una situación En el que a lo mejor puedo hacer un vídeo En X tiempo Y a lo mejor puedo hacer directo en X tiempo No puedo penalizar por ejemplo y decir Mira, pues ahora puedo hacer directo Y a las 3 puedo hacer directo A las 4, no tengo un horario fijo Pues puede ser que sea a las 4 Puede ser que sea a las 5 Puede ser que sea durante el día Entonces yo lo que le voy a decir, voy a decir una hora Y luego le voy a estar Mejor el vídeo Entonces Voy a entrar a los Pokés Y mañana Venimos con la primera Batalla de, bueno, primera, segunda Lo que vaya a dar tiempo De los combates de la liga Pokémon Así que nada Nos vemos mañana con más Y entrenaré los Pokés Como pueda Al nivel 50 ¿Vale? Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Así que nada Si te ha gustado Donle like Suscríbete Compártelo con tus amigos Nos vemos el próximo fin de semana O sea, el próximo día con más Hasta luego chicos No, chao Chao Por cierto Desea mi suerte Ahora sí Adiós No, chao 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 No, chao